Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, después de que venimos haciendo este recorrido de la enseñanza de Jesús, de cómo conquistar el reino de los cielos, hablándonos él de la corrección fraterna, de la misericordia, de perdonar hasta setenta veces siete, de perdonar a aquellos que nos ofenden. Nos lleva hoy a esta enseñanza de cumplir su voluntad. Cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice, cuando ustedes oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y así continúa. Pero, esta importancia que tiene la oración de sabernos dirigir a nuestro Padre Dios. Y lo primero es santificar el nombre de Dios. Que Dios sea santificado con nuestra vida, nuestra propia vida personal. Primero eso, hemos de pedir, Señor, que tu nombre sea santificado. Y no profanado en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. Deseamos que Dios reine en nosotros, sí, pero dice lo primero que tienen que pedir eso, venga a nosotros tu reino. Y enseguida dice, pidan, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que Dios quiere es eso, que se haga su voluntad. Y cómo se manifiesta la voluntad de Dios. ¿Cómo sabremos siempre cuál es la voluntad de Dios? Ustedes saben cómo, dónde nos expresa Dios su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos. Los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Si vamos al primer mandamiento, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad. Primero. Después, el segundo, ¿qué quiere? ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cómo? A ver, niños del catecismo, o le pregunto a las catequistas, ¿no jurarás? El nombre de Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no lo pongamos a Él por testigo de algo que no es cierto. Que no andemos diciendo, por Diosito que sí, ¿eh? Y es una mentira, ¿verdad? No es cierto. Entonces, no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? El tercero, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad? Santificarás las fiestas. El domingo es día del Señor. Todos los domingos son día de fiesta para Dios. ¿Sí? No son las fiestas de los quince años, de la boda, que vayan ustedes, que digan, yo sí voy a las fiestas, ahí sí cumplo el mandamiento. Esas no son las fiestas de las que se refiere el mandamiento de Dios. Santificarás las fiestas. El cuarto, en el cuarto mandamiento, ¿qué es lo que Dios quiere? Honrarás a tu padre y a tu madre. Lo que Dios quiere es eso, esa es su voluntad. Que honres a tus padres, que los respetes, que los ames, que no digas sí y después no. Que no digas, yo sí quiero mucho a mis papás, pero ni los vas a ver, ni les hablas, ni les obedeces, los haces enojar. ¿Sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es honrarlos cuando, cuando se mueran o cuando están vivos. Cuando están vivos, cuando se mueren, quieren honrarlos y decirle en todas las redes sociales que los aman mucho, que los recuerdan, que cuánta falta les hacen. Y cuando estuvieron vivos, nada, ¿verdad? Puros enojos, puros corajes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento. ¿Qué quiere Dios ahí? No matarás. A nadie, ¿verdad? No matarás. Ni cuando esté pequeñitito de dos milímetros. Ni cuando ya esté de cien años. No matarás. ¿Con cuánta razón dice Jesús? Todo lo que le hagas al más pequeño o al más insignificante a mí me lo haces. El más pequeño apenas una semana de haber sido concebido tan pequeñito. Dice, todo lo que le hagas a ese pequeño a mí me lo haces. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No matarás. Y así podríamos seguir en cada uno de los mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Hoy en el Evangelio que escuchamos Jesús les dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es decir, a los que tienen la sabiduría. A los que se creen justos también. Buenos. que incluso están frente a la comunidad que les deben obediencia. ¿Qué les dice Jesús? Miren, ¿qué les parece esto? Un hombre tiene dos hijos va a ver al primero y le dice ve a trabajar a la viña y le dice sí papá ya voy pero no fue. Fue a ver al segundo y le dijo hijo ve a trabajar a la viña no quiero ir pero se arrepintió y fue. Y la pregunta de Jesús a ellos fue ¿qué les parece? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Todos sabemos ellos también lo sabían el segundo dice el que se arrepintió y fue el que hizo lo que su Padre quería que fueran a trabajar a la viña no el que dice sí, sí voy ahorita pero no va ¿Quién hace la voluntad de Dios el que dice que lo ama con todo su corazón con todo el alma y hace lo que significa eso o sea que lo manifiesta con sus obras hace la voluntad el que dice yo santifico yo santifico las fiestas del Señor santifico al Señor en mi vida no falto a mi misa el domingo comulgo trato de hacer el bien a mis hermanos trato de no ofenderles hace lo que el Padre le dice el que se arrepiente de su mal actuar en la vida ese hace la voluntad de Dios hoy seguramente que algunos de ustedes pues está haciendo la voluntad de Dios porque no tenía muchas ganas de venir a la misa dijo no yo no tengo ganas yo no quiero ir pero bueno mejor si voy porque es domingo se arrepiente y va hace lo que Dios quiere a veces es algo sencillo sí pero a veces es más trabajoso cuando hay que levantarse más temprano cuando está desvelado y que hay que levantarse para ir a la misa y que no tengo ganas y que no quiero y es más hasta me enojo pero hago lo que Dios quiere voy el que va a trabajar a la viña del Señor es el que hace la voluntad y Jesús les continúa diciendo les aseguro a ustedes que son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para ellos está dirigida este evangelio ellos que se creen buenos dice les aseguro a ustedes que se les han adelantado en el reino de Dios las prostitutas y los publicanos ya se les adelantaron porque ellos se convirtieron con la predicación de Juan el Bautista y ustedes no y ahora más todavía aun cuando han visto no creen o sea están viendo a Jesús han visto tantos milagros tantas intervenciones de Dios ellos son testigos pero no creen hermanos eso puede pasarnos en nuestra vida hemos visto cuantos milagros ha hecho Dios en nuestra vida de cuantas nos ha librado si de cuantas situaciones difíciles enfermedades problemas de la muerte de la salud de cuanto nos ha librado y aun así viendo puede ser que no creamos y por lo tanto no hagamos la voluntad de Dios hoy pidamosle al Señor que nos conceda la gracia de hacer su voluntad y ser verdaderos hijos de Dios que les cuesta trabajo a veces cumplir su voluntad pero que desean hacerla siempre algunos papás dicen mi hijo este es muy rezongón pero siempre me hace las cosas el otro es muy tranquilo siempre me dice que si nunca me rezonga pero nunca lo hace pero este lo hace el que hace la voluntad es verdadero hijo de Dios pidamosle al Señor que nos conceda esa gracia de ser verdaderamente sus hijos que hacen lo que Él quiere que así sea